Yo creo que estos escenarios son para la gente y lo soñamos desde hace ocho meses que yo llegué a esta cartera. Esto era lo que queríamos. Hemos tenido muchas dificultades, hemos tenido muchos problemas, pero hoy esto habla por sí solo. Tener a los campeones aquí inaugurando un escenario, empezar las pruebas que vamos a tener de BMX en los Juegos Nacionales, pues para mí es una alegría. Vine cuando este era un tierrero, como le dije al alcalde. He venido tres veces más y cada vez, pero me daba mucho susto no llegar y ver que le cumplimos a la ciudadanía, que están aquí, que estamos felices, eso es lo que queremos. Una pista técnica rápida, yo creo que les dio un muy buen escenario a los niños de acá al Quindío, para que aprendan a montar los que van a empezar y para los que ya están, para que sigan preparando las competencias internacionales. Yo creo que es una pista que les va a servir para crear futuras promesas, crear futuros campeones y ayudarle a los que están hoy en día a seguir preparando para lo que viene. La pista de verdad es excelente, me encantó. Yo no estaba, estaba en Medellín tomando la decisión si iba a poder o no correr acá y la gente me decía, la verdad ven, porque es increíble y yo, bueno, voy a ir. Y apenas monté la pista, es una cosa de locos. Ahí sí les creí todo lo que me decían, la verdad la disfruto, me encanta montar en ella y por eso voy a hacer el esfuerzo de correr mañana, porque la verdad vale la pena, es muy genial. ¡Gracias!